Yo la compre y a ella le quedo, a los locos, no a los locos wey Es que yo la compre porque estaba a dos dolares Pero a los locos estaba agarrando ahí en el sótano, un nuevo que han hecho Como estaban ofertas, estaban para embaratas Un día sábado en la mañanita, no nos producí de barato ¿En cuál sótano? ¿En cuál sótano? ¿En cuál sótano? ¿Cuándo fuimos a comprar lo que sí había cinco? Cinco dolares me compré, el sótano es uno nuevo que está Cuando abrieron, sí, se puso, ¿por qué? Una oferta, dos dolares En el sótano, ¿eh? ¿En qué caras? ¿A dónde? Como que no voy a bajar a comprar uno de las ropas ¿Se habla de la tarmacla? A un dólar de una cora, ¿por qué la cora me costó la cara? Y no voy a comprar a carasú de siete dolares porque siete dolares para el no chore en carasú No, no, no De un dólar de acora y ya me leo los nuevos paletines O de a cinco O de a cinco de él O de a cinco de él O de a cinco me pongo de ahí ¿Para comprar un vestido caro yo guardo? ¿Un vestido de veinticinco compro cuánto? No alcanzo yo que Cinco vestidos ¿Cuál vestido de veinticinco del día? ¿Cuál vestido de veinticinco del día? ¿De seis Gucci? ¿De las gotas? ¿De las gotas? Una camisa Gucci, treinta y un dolares me costó Una Gucci Sí, original Treinta y un dolares ¿Y para qué la compran de las gotas? Allá agrandaba una cartera Gucci Vale como ciento de las guanas Y así la cartera Si, no le digo que yo compre una camisa Una camisa, treinta y un dolares me costó Son caras Esos son los chovers la compra Los chovers No Pobre sí, miren Newton, Newton, si estas viendo este video Chover ¿Quieres poner una calzoneta? ¿Será que? Una camisa, una camisa na' Una camisa na' Es que a Chover Es que a Chover A Chover lo veo Una semana gordo Y una semana flaco Ahorita Es como los garrojos Es que a los garrojos le afectan las cosas Es que es como los garrojos como cuando preñan a la garroja Los cachetes te fueron Miguel, la semana que viene la Wendy a la casa es cuando esta seco La semana que no viene la Wendy es cuando es el gordo Es que mucho trabajo le da Y no le da comida para estar trabajando La de Carimovi y la espada que La de Carimovi y la de Carimovi La toca bajada de la Wendy de arriba La de Carimovi y la de Carimovi El chinovo está seco que el agua y vuelve a lavar la trastorna la volada esa y uno hay que ir a fijarse en las marcas la marca suya es madre pues tiene que ser buena marca pero tal vez este no no le no no está o sea es que lavar bien las lavadoras lavar bien es que si obviamente vos y no es primero especial pero a veces lavar en la comparación de las piezas y no lavar bien la mía hoy es que si vi yo que dos lavar pero yo lavar desde que tira y vuelve a lavar de vuelta la ropa de color se echa todita la ropa de color la ropa blanca y la ropa blanca y la ropa de color y obviamente no te vas a limpiar la otra toda se perdió todo se derrumbó todo se derrumbó todo se perdió y algún día volver a tener y una gran chivola yo le dije habla duro no no es vena no no es vena ve ve una chivola una chivola una chivola una chivola una chivola No, a ver si tiene chibola. Sí, chibola, es verdad. Es que ella es muy amargada. Ah, muy amargada. ¡Hable! ¿Qué quiere que diga? ¡Pues! ¡Va bien! Es que quizás se le huevo a la panera. ¿Qué te hace? Comámona pues, comámona. No señor, usted no me llevó aquel día. Usted no me llevó aquel día. Ella ha guardado el recuerdo. ¡Usted es mala! ¿Por qué no me llevó aquel día? No, ella no dijo que no lo comparto. No tiene por qué exclamarme. No tiene por qué exclamarme. Agarre ella para la burla. Como ni caigo, rápido ya. Aquí no todo llueve. Me la gota la llave, espere. Intente, luchame que no lo ve. Fuente. No, no lo sentimos. No, ni lo dejamos, ya cayó. Chover, como lo que dijo Chover. Ya cayó yo. A ver, ¿de qué lo perdimos nosotros? ¿De qué perdieron? A ver, ¿de qué Chover lo perdimos? Chover, que me cuesta el chiste. De de rajarme. ¿Qué? ¿Qué? Te va a gastar la llave. ¿Por qué no te pudo dar con el llanco, por qué? ¿Qué va a dar verga? ¡Qué! ¡Qué! Por Dios, ya no he dicho nada. Nada, no. Un gran marino chichón. No, no, no. No te lo tengo, no. ¿Queron? Una herida, eh. Una herida, eh. No, pero la tenés más dura. Voy a ver. ¿Qué? ¿Me estás choqueando? Sí. No, no, te la voy a ver. No te la voy a destripar. Voy a ver. No, no, no. ¿Vos, pa' que no le viste a morado, a todo? Uy, Dios, Dios. No, hombre, qué fello. La Wendy, la de que está enojada, ¿eh? No, la vas a matar, díelo. ¿Ya lo está apoyando? Sí. No, hombre, sanando, no está. No, de pena, no está sanando. No, de pena, no está sanando. Mirá, ya me quitó, ya lo moro de hecho. Ah, ya te quitó. No me van sanando, eh, cuando... Sí. Con huevo. ¡Entonces! ¡Esto es igual a yo! ¡Entonces! ¡Entonces nos vamos mañana! ¡Nos vamos! ¡Jale, está en el bikini! Es que, a ti, a ti, a ti no le tengo nadita, feo, eh. ¡Balas! ¡Bien, yo sí cuando... ¡A las diez! ¡Que las diez en adelante nos vamos! ¡Yo por vida es que yo cuando... ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Que las diez en adelante! 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 ¡Bárbaramente! ¡Bien! ¡Ya ya lo sabíamos ya! ¡A las diez! ¡A las diez comiendo el almuerzo! ¡Yo te he hecho todo el oficio! ¡Yo cuando voy!